Yo que tengo aquí al señor Chen, aquí invitado, señor Chen, ¿usted está a favor o en contra de Donald Trump? ¿A mí? ¿Por qué? El presidente americano, para su país, he visto muchas noticias, era el mejor presidente que cuatro años al levantar en Colombia de su país. El que hace, quiere que su país, que único que hace, quiere que hace por todo su país, quiere que su país funcione, que es más fuerte, la economía mejor. Para mí, para su país, para España, no sé, para su país es un presidente. Buen presidente. Me ha regalado aquí, lo tenemos, un escrito que dice que en su bar, por cierto, está en Usera, se llama Una Grande Libre, dice, en su bar no diferenciamos a una mujer del hombre, ni a la izquierda o a la derecha, aquí solo queremos a España y lucharemos para que sea una grande y libre como el nombre de su bar. Igual. Claro, yo quiero que España sea un país unida, grande, libre. Y no, ahora, ellos dicen que hoy día la gente quiere democracia. Hoy es falso democracia. Después de Franco, ningún partido ha ganado mayoría, con menudía está gobernando todo el país. Eso no es democracia, democracia con mayoría es gobernar, con mayoría de votos gobernar, eso es democracia. Si no, eso es, hoy día, encima, después de Franco, ningún político habla izquierda y derecha. Lo único que hace, hecho por España, es dividir España por izquierda y derecha, y dividir mujeres, hombres, españoles, catalanes, españoles, vascos, para dividir España por todas partes. Hace lo que quiere, hoy día, el sistema de España, los políticos, puede hacer lo que quiere, y no tiene responsabilidad, nada, no ha cumplido, ni todo, todo, premesa, permite, pero ninguno ha cumplido. Eso es, España falta control. Un político... Le voy a hacer una pregunta, si entrara en una grande y libre, entrara el señor Pablo Iglesias, ¿qué le diría a usted? Me parece, como ese tipo de la mierda, no tiene huevo a entrar a mi bar. Se entrara en mi bar, voy a montar un curso, ¿para qué? Un político tiene que servir para el pueblo, no es todo el pueblo que trabaja para servir a la mierda de políticos, y chupar sangre de todo, y joder a los pueblos. Don José Antonio Vera, ¿qué opina de nuestro invitado? Yo tengo este cuidado porque le pueden cerrar el establecimiento, porque estos están gobernando. ¿Tiene usted alguna pregunta para nuestro invitado? No, a mí me gustaría, en fin, por qué usted habla también del régimen de Franco, y luego quería saber en relación con eso, cuál es su opinión, por ejemplo, sobre el régimen de Mao Zedong, en su China natal. Mira, para ver, la gente hoy día, España habla más de Franco, dice que no tiene libertad como hoy día, y dice que hay fusilados a la gente. Tú has visto, cualquiera de las guerras civiles, después de las guerras, siempre hay muchos fusilamientos, muchas matanzas. Pero España es el único país, yo he visto tantas historias, de un guerras civiles, menos gente fusilada. Y en la época de Mao, casi la misma época de España, España franco. Y Mao, después de los años 48, ha ganado lo que era civil de China, y ha hecho casi 80 millones de muertos. Entonces, 80 millones que mataron, lo que quieren ellos, matan 80 millones y no pasa nada. Matan al pueblo y matan entre los comunistas también. Más funcionaron, la gente desde todo, eliminaron todo. Después de la guerra, hay 10 capitales generales más importantes, y Mao han matado 7, para quedar 3, hace su caso. No solo matan, que es contrario, matan dentro de ellos... Como han hecho siempre los comunistas. Los comunistas siempre quieren poder limpiar el liderazgo, para que él no quede en peligro. Y mata al pueblo, para meterle miedo al pueblo, para que el pueblo no hace nada contra ellos. Pero es verdad esto que dice aquí nuestro interlocutor, perdón, que es que como no hablo chino todavía, no se pronuncia su nombre, señor Chen, que efectivamente una de las dictaduras más terribles y más asesinas que ha habido en la historia de la humanidad ha sido la de Mao Zedong, que no se dice nada, no se dice nada, porque aquello le llamaban la revolución cultural, que eran 80 millones de personas ejecutadas, muertas, entre ellos, desde luego, los que estaban alrededor de Mao. Pero eso, como que no hay, no hay prácticamente literatura escrita sobre ese genocidio, que ha sido terrible. Pero bueno, está bien que venga una persona de China y nos recuerde estas circunstancias, porque verdaderamente nos ponen los pelos de punta. Yo quería hacerle una pregunta. Usted que llega hace 20 años a España y se declara abiertamente español, además lo demuestra con sus afirmaciones, ¿qué opina cuando ve que los propios españoles reniegan de su historia, reniegan de su propio país y sobre todo intentan destruirlo? Por eso, yo siempre hablo para que la gente despierta, pero eso es culpa, no es culpa del español, culpa de los políticos, los políticos que hacen, mira, época de Franco, España, todo es franquista. Yo he visto historia, cuando salga Franco, época de Franco, toda la gente canta calazón, canta lindos de España, todo es un país unido, todo el español siente orgulloso por ser español. Y hoy día, porque los pueblos, eso es, los pueblos divididos por la culpa de políticos. Franco, cuando, hasta la muerte de Franco, España es un país unido, fuerte. Y economía bien, industria, estaba octavo, novento del mundo, no como hoy día, no es nada. Y una última pregunta. ¿Qué opina usted que hayan sacado a Franco del Valle de los Caídos? Bueno, eso es más que pedido. ¿Cómo puede un jefe de Estado, 40 años, hacer vicio toda su vida por España, a luchar por España, después de muerte de 40 y pico años, y los gobiernos de ahora? Mira, y encima no tiene mayoría, con minoría, engañaron al pueblo y a llegar a poder. Y mira, ahora saca el franco, controla media comunicación, controla poder justicia. Eso es para caminos de países malos, por ejemplo, Venezuela, China, Corea Norte.